Una persona tiene una botella de plástico, de Coca-Cola, de un jugo, y la botella se aplastó, él la agarró con la mano y se hizo como el hueco de la mano, cuando la persona lo agarra se hace un hueco, se metió un poquito la botella. Y la pregunta de él es si en Shabbat hay problema devolverla a su lugar o no hay problema devolverla a su lugar. Esto en el Baereteb trae en Simanchimem, trae un caso, una aguja que se dobló. La aguja la usa para sacar espinas, para algo, mutar en Shabbat, para cosas permitidas. La aguja se dobló. ¿Cuál es el Dím? Devolverla a su lugar la aguja. Trae el Baereteb, eso es prohibido, es una Nalajá de Naimara. El Mishnávura también lo trae, pero en Nalajot de Yomtov es prohibido devolver. Aumenta, en nombre de Magena Brahma, aumenta un poquito, que aunque se dobló solo un poquito, la aguja se dobló un poquito, no puedes devolver. ¿De dónde sacaron el poquito? Se podría decir que ellos se basan en la discusión, cuál es el motivo que lo prohibieron. El Rambam opina, el motivo que lo prohibieron es porque él está en Metakenmana, él está arreglando la aguja, porque si está doblada no sirve. Cuando él la devuelve a su lugar, él está arreglando la aguja, Metakenmana, es prohibido hacer eso en Shabbat. Del otro lado, Rashi viene y dice, no, no es por arreglar, si no es por tirjá, es por trabajo. ¿Por qué Rashi no dijo arreglar? También Rashi opina que es una prohibición en Shabbat de arreglar. Se entiende de Rashi, que él entendió que esto no se arregla, porque es algo muy sencillo, no se llama que estoy arreglando algo, pero aún así es prohibido por tirjá. De aquí con prueba del Magena Brahma, que también si movió un poquito la aguja, también va a ser prohibido, porque el tema no es solo por arreglar, sino también por otro motivo más. Prueba de Rashi, que también hay otro motivo para prohibir. Si es así, tal vez también en la botella de plástico, cuando se dobla, se podría devolver. En el Pizquet Chugot y otros Ajonimi dicen, no. El caso de la botella, por tanto que es muy común que se mete, y no solo eso, se puede decir que es parte del uso que puede pasar, que se mete y se sale, ya no se ve cómo arreglar. Que van que no se ve cómo arreglar, va a ser permitido. Él quiere argumentar que también unos lentes, que a la persona se le doblan un poquito, los puede devolver. La lógica diría que los lentes se parecen más a la aguja, que ella se dobla, devolverla es algo que puede pasar, y también eso lo prohibieron. Digamos, un tenedor que se va a doblar, que pasa a veces que el diente del tenedor se dobla, va a ser prohibido devolverla al lugar en Shabbat, o por Metaquén, o por Toraj, por no trabajar en Shabbat, pero eso va a ser prohibido. La alajá va a ser así. Algo que es muy común que pasa, como el caso de la botella, se puede darle a aquel. Una persona que sus lentes todo el tiempo se le dañan y se mueven, va a poder darle a aquel. Pero si no es algo tan común que pasa, se va a parecer a la aguja y va a tener que ser prohibido devolverlo en Shabbat.